Hola a todos, hoy haremos la predicción por los emis de final de Copa Sudamericana 2019 entre el Corinthians de Brasil y el Independiente del Valle del Ecuador El partido iniciará el 18 de septiembre en la Arena de Corinthians y la vuelta será el miércoles 25 de septiembre en el Estadio Olímpico Atahualpa del Ecuador Independiente del Valle, aparte de cerrar de local, se ha vuelto muy fuerte cuando es visitante Entonces a Corinthians creo que le va a causar muchos problemas en la Arena de Corinthians Yo creo que la hinchada de Corinthians no va a influenciar mucho en la ejecución No lo pudimos ver contra Fluminense por los cuartos de final Entonces Independiente del Valle ya creo que está adaptado para este tipo de partidos Ya que a mi parecer Independiente del Valle es mucho más fuerte que Fluminense Y pues Corinthians solo logró empates A pesar de que Corinthians tenga jugadores con nombres Y bueno, Junior Fernosa vuelve al Ecuador a Independiente del Valle, el club que le vio nacer Pero retomemos a Corinthians Corinthians tiene jugadores con nombres Pero en verdad en la cancha no sudan la camiseta como sudan los de Independiente del Valle Independiente del Valle tiene hambre de gloria desde hace muchos años Desde que llegó a la final de Copa Libertadores 2016 Yo creo que este torneo internacional es el principal objetivo del equipo de Zangolquí Yo creo que Independiente del Valle va a ser una gran semifinal Corinthians va a sufrir mucho en los dos partidos Tanto en Brasil y tanto en Quito Porque en Quito, Independiente del Valle, en el Estadio Olímpico Atahualpa es muy fuerte por la altura Independiente del Valle está adaptado a jugar muy bien en el Estadio Olímpico Atahualpa Y lo demostró en la Copa Libertadores 2016 Yo creo que la arena ni de Corinthians Ni el Estadio Olímpico Atahualpa Quitarán el hambre de gloria que tiene desde hace varios años Independiente del Valle Va a pasar Independiente del Valle a la final Sin lugar a duda Creo que Independiente del Valle se llevará a esta Copa Sudamericana 2019 La verdad Independiente del Valle creo que es el favorito de todas las personas Porque han visto lo que dan los jugadores en la cancha Y como sudan la camiseta En verdad Independiente del Valle se le nota con hambre de gloria Y eso ha sido todo de este video Independiente del Valle llegará a la final en el Defensores del Chaco Voy a hacer el otro video entre Atlético Mineiro y Colón de Santa Fe Por los semis de final de Copa Sudamericana Espérenlo Espero se suscriban y me den su like Seguiré mejorando Gracias